Luz Cámara Red Luz Cámara Red Luz Cámara Red Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Luz Cámara Red Hoy sin la conducción de Omar Fajardo Quien ha tenido un pequeño traspié, ha dado un mal paso Que lo va a tener lejos de las cámaras en los próximos días De todos modos quisimos tener abierto en Red de Noticias este canal Esta vía de información mediante la cual intentamos todas las semanas Hacer llegar a ustedes todo lo que está ocurriendo con el mundo del cine y del video Especialmente con la gente que está dando los primeros pasos en este mundo Vamos a tener, entre otras cosas, una nota con Fanny Mandelbaum en instantes Nada más que vamos a comentar con varios realizadores que están aquí en nuestros estudios Acompañándonos Están Marcelo... ¿Chapes? 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 ¿Está bien? Alejandra Aguso que es productora Otro director Marco Grossi que ya estuvo varias veces en este programa Y Gustavo Macri Ellos van a estar con nosotros durante todo el programa Por lo menos durante el primer bloque Comentando en principio la nota que vamos a ver a continuación Que tiene que ver con algo que quisimos rescatar Algo que ocurrió esta semana, el día lunes 19 Una protesta de realizadores, de directores, de actores Y de gente en general relacionada al mundo del cine Esto ocurrió en el Cine Grand Splendid Allí en la calle, en la avenida Santa Fe Fanny Mandelbaum estuvo cubriendo esta protesta Para Telefe Noticias y Red de Noticias Darío, esta jornada es para que no muera el cine argentino Una jornada de solidaridad Contame cómo responde la gente Muy bien, muy bien Y bueno, nos dicen que sí, que desde muy temprano La gente, y sobre todo mucha gente joven, está viniendo Hay que tener en cuenta que el precio de la entrada Es el valor que... El impuesto solamente, 65 centavos El del impuesto que es el que se utiliza para seguir filmando Claro, pero lo importante es que la gente se concientice No que venga a ver cine prácticamente gratis La gente está concientizada ¿Sabe qué es lo que ustedes están pidiendo Y que lo que piden es para todos nosotros? Suponemos que sí, de todos modos Aún corriendo el riesgo de ser reiterativo Hay que aclarar que lo que estamos pidiendo Es nada más que se cumpla una ley Que ha sido sancionada Y que no estamos pidiendo Que economía distraiga fondos destinados a otras cosas Para que nos lo dé a nosotros No, estamos pidiendo que lo que el cine genera No se saque Para llevar a otros lugares Además son fondos propios Son fondos absolutamente genuinos Que tal como nos decía De la Rúa Deberían aplicarse con medida de urgencia El cine lo genera Hay una ley que nos protege Como para que vuelva esa plata al cine Para que se siga filmando Eso es lo que queremos Sin desoír Ni olvidarnos de que hay Muchos problemas en el país No estamos queriendo distraer la atención Ni le están sacando plata a nadie Pero sí poner la atención En que hay una ley que no se está cumpliendo Y que estemos atentos No sea cosa que empiecen a no cumplirse otras Es una ley sancionada Lo repito Lo digo de verdad Sin ironía Sancionada por el Honorable Congreso de la Nación No por cinco borrachos que queremos hacer cine Y nos juntamos a ver de qué manera Conseguíamos plata para filmar No No es chiste esto ¿Cómo pueden hacer que desaparezca el cine nacional Cuando es la identidad de un país? Un país que no tiene identidad no sirve ¿Le dio satisfacciones a usted el cine argentino? Sí ¿La gente se acerca, lee y se solidariza? Sí, por supuesto, por supuesto Se solidariza completamente ¿Cuáles son los comentarios que hace? Los comentarios, sí, bueno Que nos apoyan Que están a favor de las nuevas posibilidades De que esto se revierta Y bueno, hay que estén con nosotros ¿Llenaron la primera función? Sí, sí, por supuesto Hubo cualquier entidad de gente Dios quiera que todas estas firmas Que ustedes están recabando Lleguen a donde tienen que llegar Y concienticen a quienes tienen que disponer Esperemos que sí Esperemos que sí Que esto sea una especie de Digamos, de luz roja Para los que tienen que decidir ¿No es cierto? Acabas de firmar para que no muera el cine argentino ¿Te da satisfacciones? ¿Te hace feliz ver películas argentinas? Sí, a mí sí ¿Qué les dirías a los funcionarios Que tienen que decidir? Sí, que siga el cine argentino Que no se pierda Roberto Miller ¿Crees que esta jornada de solidaridad Con el cine argentino Está dando resultados? Sí, la verdad que estamos sorprendidos Porque esperábamos No un resultado tan auspicioso No solo por la cantidad de gente Sino por las entrevistas Que hemos mantenido hoy en el Congreso de la Nación Estuvimos con Graciela Fernández Mejide Y la diputada Irma Parentela Y realmente se comprometieron A que cuando En el caso de ese gobierno No haya más recortes Y como diputadas A trabajar para En la ley de presupuesto Para que no se produzca el recoste Previsto en el año 99 Ahora, nos pone muy contentos La respuesta de la gente Porque lo que nosotros decimos En nuestro caso Como dirigentes sindicales Que no es que estamos defendiendo Nada más que fuente de trabajo El cine es un hecho cultural Que nos representa Y es una de las expresiones Más activas de nuestra cultura Y todo este apoyo de la gente Que está diciendo que sí Que viene a apoyarnos Que viene a ver nuestras películas Es una forma de decirle A los legisladores También que tengan en cuenta esto La necesidad de la gente De ver nuestro cine De poder identificarse De poder verse en la pantalla Ver reflejadas sus historias ¿No? No solo los largometrajes Se ven amenazados Sino los cortometrajes también Contame en qué los afecta a ustedes Bueno, es muy simple Nosotros somos los ganadores Del concurso que hace todos los años Al instituto Para fomentar el cortometraje Y abrir la industria A los estudiantes Y los jóvenes realizadores Que son muchos en este momento En Argentina El concurso se fue en el 96 Nosotros nos centramos en el 97 Con mucho retraso Y en el 98 empezamos a filmar A partir de mayo A partir de abril, mayo Empezaron las filmaciones De los cortometrajes Y en junio Se cortaron los subsidios ¿Cómo hacen para seguir? No podemos No podemos seguir Y lamentablemente Hay un par de casos Bastante tristes Hay un chico Que se mandó a filmar Porque el instituto Nos compromete A través de un convenio Que nosotros vamos a entregar La película En una determinada cantidad De tiempo Pero si no les dan los fondos ¿Cómo hacen? Bueno, justamente Este chico Firmó el convenio Pensando que le iban a dar los fondos Se largó a filmar Y en este momento Está endeudado Y no tiene como Presentarse frente a los acreedores Porque el instituto No da respuestas Además las fuentes de trabajo También se ven De esta forma afectadas Sí, por supuesto No, realmente Nosotros queríamos decir Que también estos cortometrajes Se forman dos largometrajes Que se estrenan todos los años Y hay mucha gente trabajando Y mucha gente En la mitad del proceso parado Están afectadas 350 personas Entre técnicos, actores Y bueno Y no sabemos qué hacer Estamos acá Además el cortometraje Supongo yo Debe ser uno de los escalones Para poder llegar al largometraje Sí, obviamente Siempre uno antes del largometraje Se empieza por el corto En total Estamos implicados 17 cortometrajes Que son divididos por categorías Hay gente del interior del París Que también está involucrada en esto Que tiene que hacer el doble esfuerzo Porque la comunicación A veces con el instituto Es distinta Pero bueno Estamos acá Apoyando esta causa Para que se pueda solucionar Lo antes posible Ojalá que no muera el cine nacional Y que no mueran las ilusiones Esa es la idea Digamos Somos estudiantes Somos regresados Recién de las carreras Necesitamos poder creer Que podemos seguir filmando Suerte Estamos acompañados Aquí en el piso Ya los presentamos A tres directores Y una productora Que estuvieron el lunes Allí en el cine Grand Splendid Bueno La opinión Ya me la imagino De todos ustedes Apoyando la mayoría De los testimonios Que acabamos de escuchar Ahora ¿Cómo fue la experiencia De tener el contacto Con la gente? ¿Cómo reaccionaba la gente Ante la demanda de ustedes? Para nosotros fue muy Yo diría importante El hecho de Haber estado ahí presentes En primer lugar Porque Uno cuando se presenta A un concurso Y en el caso De estos 17 realizadores Estuvimos implicados En esto que se llama Usualmente La denominación De historias breves Ahí había unos carteles Que lo indicaban así Somos entes anónimos Unipersonales Que Posiblemente Si no hubiera mediado Esta situación lamentable Por la que estamos Atravesando Quizás no nos hubieran Visto las caras Jamás La verdad es que Esta situación Hizo que Tomáramos Contacto Entre nosotros Y de una forma Muy rápida Y creo que Bastante buena Hemos congeniado Y hemos armado Una especie de Plan de actividad Para estar presentes En esto Y para luchar Desde nuestro lugar Por lo que entendemos Que es justo Y merecido En cuanto a lo que Vos preguntabas Concretamente Estar con la gente Ahí para nosotros Fue muy importante Quisimos estar presentes No solo porque Así lo sentimos Sino porque Queremos defender A nuestro cine Y queremos mostrar O que quisimos mostrar Efectivamente Y así lo hicimos Desde un monitor Un clip Que creo que vamos A ver hoy acá Con fragmentos De lo que estamos haciendo Y lamentablemente No podemos terminar Por este cierre De los subsidios Que nos estaban Permitiendo hacer Nuestras realizaciones Todos ustedes Tuvieron que levantar Rodajes o producciones ¿En qué etapa? Hay algo En todas las etapas Hay gente que no pudo empezar Hay gente que empezó Sin dinero Y está endeudada En general todos Están más o menos Endeudados Porque se contratan Los servicios Con anterioridad A realizarlos Hay acuerdos Que no se pueden cumplir Porque dejó De salir el flujo De dinero Hay gente que consiguió Filmar Y no puede terminar De editar O sea Están las distintas etapas Pero creo que es importante Para la gente Algo que se viene remarcando Que lo decía Darío Grandinetti En la nota Que estos son fondos Genuinos Y que en el caso nuestro No es tampoco un premio Que se da alegremente Es un premio Que responde a una presentación De un proyecto En forma absolutamente profesional Porque se supone Porque se supone que de aquí Es el semillero Para que salgan Nuevos realizadores De largometrajes Del cual nosotros Tenemos que responder A la convenio Que se firma Con el Instituto Nacional De Cine Que es productor De estos cortos Por medio de Seguros de caución Garantías personales Etcétera Etcétera Es decir que no es Simplemente Es gente que hipoteca su casa Absolutamente No es simplemente Que el instituto Nos da fondos Y a ver que hacemos Es un proceso Absolutamente profesional Igual al que uno Tiene que hacer después Cuando toma un crédito Ya siendo realizador Para hacer un largometraje Es el mismo proceso Simplemente que Media un premio Previo Que hace que nos acredite A recibir este dinero Con una selección Muy ardua Además porque fueron Sí, más de medio millar De proyectos En todo el país En distintas categorías Escuelas de cine Independientes Para cubrir Todos los espectros posibles Y de ese Más de medio millar Bueno 17 cortometrajes O cortometrajistas O directores O guillanistas O como lo queramos Llamar Fuimos seleccionados En esto que me parece Por otro lado Tan importante Que en un programa Como este Que apunta A los realizadores Que están queriendo Dar sus primeros pasos Y sus primeras armas Creo que el hecho De vernos a nosotros En esta mesa Creo que es importante Para ellos En algún punto Porque Un poco por esta puerta Que nosotros Estamos atravesando Es quizás por donde Ellos estén queriendo Entrar Entonces creo que es bueno Que se enfrenten Con O que conozcan Simplemente Que estas cosas Están sucediendo En nuestro cine Y que deberían No suceder Así Es patético Es un fenómeno Que se comparte Muchas veces Con la educación Cuando se trata Al arte Y a la educación Como si fuese Un kiosco Donde si no da un número Se cierra Como si fuese Un almacén No solo eso Yo te quería Contar también Nosotros somos Ganadores del concurso Del año 1996 Por ley Por la ley del cine Que se vetó En el año 94 Este concurso Se debe hacer Todos los años Cosa que Los últimos dos años No sucedió En el 97 No hubo concurso Historia Breve Porque en el 97 Nosotros nos enteramos Recién que habíamos Ganado el concurso En el 98 Tampoco hubo concurso Y nosotros Empezamos a filmar Y aparentemente En el 99 También corre peligro Esto Así que No solo es que ahora Queremos terminar los cortos Sino que hay una ley De cine Que no se está cumpliendo Tanto para lo que es Reglamentación Del cortometraje Exhibición del cortometraje Como obviamente Todo lo que está pasando Con el tema De largometrajes Pero el cortometraje Si se está viendo Muy afectado Por la falta de cumplimiento De un montón De estatutos Que están en una ley Vetada desde 1994 Uno de los problemas También es Que ahora se produce Un hueco ¿No? Dentro de un tiempo No va a haber Cine Nacional Porque ahora Mal que mal Está lo que se hizo El año pasado Y el anterior Y hay en cartelera Algunos títulos Además está el fantasma Un poco instalado Permanente Que en este país En la medida Que estamos dando En nuestras primeras décadas Ya podemos decir Democráticas Cada vez que hay Un cambio de gobierno Y por lo pronto El año que viene Hay elecciones Suele haber cambios Muy determinantes Entonces hay muchas cosas Que dejan de estar De un plumazo Entonces cada logro Hay que siempre Volver a empezar Y si encima No se cumplen Las leyes Concretamente Bueno Se hace todo Mucho más difícil Para los que estamos Queriendo empezar Claro La ley de cine Que tiene un número Como todas las leyes Es una ley Que se llama Ley de fomento Cinematográfico Y que conforma Un fondo de fomento Y fomentar Quiere decir Otorgar fondos Es decir Hacer que sea más fácil Realizar determinada Tarea cultural Industrial Y bueno Así como no se cumple Ahora con el tema De los cortometrajes De la convocatoria Todos los años Y como están parados Los fondos También está parado El concurso De óperas primas Que es el que premia A nuevos realizadores Que es el que hizo El concurso de cortometrajes Y el de óperas primas Que surgieran gente Como Caetano y Estañaro Con Pisa y Rafazo Fernando Díaz Con Plaza de Almas Es decir Mucha gente Que hace precisamente Que ha utilizado esto Como una suerte De escalones Que no es tampoco Una cosa que vino de arriba Fue el años De pelear una ley En el congreso Hasta que finalmente La ley salió Y cuando se empezó A aplicar Funcionó bien El tema es que ahora No se cumple esa ley Ustedes prepararon Un resumen De el material Que está estancado Lo hicieron con los crudos Exactamente Con lo que habitualmente Nosotros llamamos transfer Que es la primera copia En video Que podemos tener De lo que filmamos Por eso Algunas de las imágenes Vamos a ver Que tienen unos números Al pie Que son códigos de tiempo Que la gente acá De gremio Los conoce muy bien Y De sobre 17 Conseguimos Muy rápidamente Para armar algo Para proyectar En el gran Splendid Del otro día Seis cortometrajes Y armamos un clip Un poco a las apuradas De dos minutos Para mostrar Lo que estamos Haciendo Y no pudiendo terminar Vamos a mostrarlo Entonces aquí En los cámaras ¡Gracias! 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 En este momento, hoy precisamente, estamos endeudados, no solamente con técnicos y demás, sino con todos los proveedores de la industria. Esto para nosotros es casi terminal. No solamente va a significar la falta de dinero para poder filmar de hora en más, sino que significa que el circuito en el cual nosotros nos movemos realmente es muy pequeño. La industria tiene una suerte limitada de proveedores. Esto significa que nosotros estamos comprometidos también a nivel de lo que significa nuestra credibilidad. Así que este es otro tema que puntualmente nos está afectando. También el compromiso con tanta gente, ¿no? Con tanta gente que se queda sin trabajo. Porque hay muchísimas, uno de estos imágenes y se imagina la cantidad de gente entre iluminadores, maquilladores. Por eso te digo, nosotros los realizadores nuevos que nos lanzamos a todo esto, estamos comprometidos y endeudados con actores, con trabajadores de la industria y con todos los proveedores. Esto para nosotros es, no sé, como muy terrible. Y esto es otra cosa puntual que nos preocupa. Bueno, vamos a ver ahora la opinión de Aristarain y de Puenso, que se acercaron también el lunes hasta el cine Grand Spendie. Y uno acá está tratando de levantar las banderas para que no muera el cine nacional. Sí, estamos trabajando de nuevo. Recién charlábamos con el Vasco como hace cuatro años cuando creímos que se estaba dando el debate que se tenía que dar y que la ley de cine había sido una respuesta. Y la fue. Lo que pasa es que esta ley, que probablemente haya sido a contramano de las políticas del país, tal vez haya que buscar en eso la explicación por la cual no se decide implementarla. Porque la decisión política no acompaña a una ley que es un muy buen instrumento. Vasco, ¿cuántos premios internacionales entre ustedes dos? Nada más que entre ustedes dos. Como dicen los tipos que son muy mujeriegos, perdimos la cuenta. Pero muchos. O sea, el mejor diplomático para la República Argentina siempre fue el embajador de la cultura. Sí, yo, mirá, estamos hablando con Luis, yo no intento defender al cine desde el punto de vista de la cultura, porque creo que hay, entrar a hablar si hay películas buenas o malas, como en todos lados. Esto es igual que decir que nadie escriba novelas porque hay novelas buenas y novelas malas. Es decir, el problema grave que veo de esto es que, una vez más, se plantea una inseguridad legal, una inseguridad jurídica. Hay una ley que existe y que no se cumple. Y además con un dinero que es de ustedes, porque son recursos propios. No son fondos del Estado, es el Estado que metaban fondos que son ajenos. El problema de esto es cómo en un negocio, en una industria como el cine, que la inversión es a largo plazo, pues yo hago una película hoy y empiezo a recuperar dentro de un año. ¿Cómo puedo convencer yo a un inversor de que, aunque ahora o mañana devuelvan la guita, cómo le digo, dentro de ocho meses no van a volver a meter la mano y se van a llevar el fondo de fomento? Este es el problema que yo digo que es gravísimo. ¿Cómo tener ganas de seguir filmando si no sabes qué va a pasar? Mirá, vos sabés que este punto que decía Adolfo es particularmente importante. Lo que nosotros necesitamos es continuidad. Que esta ley simplemente y continúe de la misma manera, con el mismo tablero, la misma regla de juego, durante mucho tiempo. Nosotros imaginábamos en la utopía que estábamos peleando hace unos años, que para este momento, para el 99, para el 2000, íbamos a estar ya con un cine que se iba a estar instalando. Con pantalones largos. Claro, dicho con lo poco y mal que se implementó la ley, hemos visto que se han producido más películas, que muchas, muchísimas, un récord para lo que sería mundialmente, fueron operas primas, que muchas de ellas son buenas, que hay chicos filmando, que hay muchísimos estudiando, que hay nuevos productores que se acercaron al cine. Y todo esto requiere un marco estable, un marco permanente que se sepa, si un chico decide estudiar cine, para qué y en qué mundo va a vivir. Bueno, dentro de la inseguridad general de lo que es en Argentina, donde tampoco es fácil ser médico o arquitecto, pero con el cine en particular, es necesario darle un mínimo grado de estabilidad para que alguien que quiere estudiar cine, para que un productor que se quiera meter en el cine, sepa a qué atenerse, para que uno que va a charlar con un coproductor extranjero, pueda hablar en serio, no tenga que cambiarle la conversación a los tres meses, porque todo lo que le dijo resulta que termina siendo mentira. ¿Cómo va a afectar esto el Festival de Cine de Mar del Plata? Yo no sé cómo lo va a afectar, yo no sé cómo lo va a afectar, qué actitud van a tomar las entidades. Mi opinión en particular fue siempre la misma. Si el festival está financiado por una entidad privada, a mí me parece divertido, soy cinéfilo. Los festivales sirven únicamente para los cinéfilos o para los tipos que compran y venden películas. Pero lo que sí dije en el contrario, lo sigo sosteniendo, es que el festival no sirve absolutamente para nada como apoyo al cine argentino. El festival de Mar del Plata sirve para apoyar al cine extranjero que viene a Mar del Plata y que puede haber algún distribuidor local que diga voy a comprar esta película. ¿Quiere decir? Perdóname, en lugar de gastarse 6 millones de mangos en un festival cholulo y que no sirve para nada para el cine argentino, si te gastás 400 mil dólares en ir a un mercado del cine, que son 4 en el mundo, y haces un ruido impresionante, llevas la producción argentina para venderla afuera. Eso se ayuda a hacer argentino. No sea en un festival de Mar del Plata que alguien se moja los pies en el agua. Y en todo caso, y en todo caso sí se hiciera, porque en todo caso esta política cultural de este gobierno necesita de la fiesta. Bueno, si necesita de la fiesta, que la hagan como se hace en todos los festivales del mundo, que ninguno es pagado por la cinematografía propia. San Sebastián no es pagado por el cine español, es el ayuntamiento. Venecia no es pagado por el cine italiano, Cannes no es pagado por el cine francés, ni le quita un costo que implica 3 o 4 películas menos. Nadie se opone al festival de Mar del Plata como tal, en la medida en que lo hagan financiado como se financian los festivales en el mundo. Y que bueno, en ese caso, sus beneficios que existen, digamos, que traen películas, que la gente joven puede verlas, estarán. Pero si ese fuera el verdadero beneficio, tal como dice Adolfo, se puede hacer con muchísimo menos dinero. Los argentinos no vamos a dejar que el cine nacional muera, porque son muchas las satisfacciones que ese cine nos está dando. Gracias. Gracias. La importancia de lo que marcábamos recién, ¿no? De poder juntar a directores de reconocida trayectoria, como pueden ser Aristarain, con otros no tan famosos, con actores también de mucho reconocimiento y otros que recién están comenzando. Es el momento de agradecerles a ustedes por haber estado con nosotros aquí y por estar luchando. No nos hemos por vencidos. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Nos sirve mucho en este momento toda la difusión que nosotros podamos darle a este tema, porque creo que nos sirve a todos, en definitiva. Muy bien. Vamos entonces a hacer una breve pausa. Muchísimas gracias nuevamente. Tras la pausa vamos a tener un video que ya tuvimos aquí en Luz Cámara Red. Se trata de Las Babas del Diablo. Es justamente de Marco... De Gustavo Macri. No, de Marco Grossi. Lo vamos a tener tras una muy breve pausa. Ya volvemos. Continuamos en Luz Cámara Red, pero antes de seguir con lo prometido, con El Corto Las Babas del Diablo, de Marco Grossi, vamos a tener una comunicación con el habitual conductor de este espacio, de este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Omar Fajardo? Nos estás escuchando. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Con el honor de estar aquí y esperando que te repongas pronto. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. El honor es nuestro. Bueno, y también el agradecimiento de parte mía de que puedas habernos hecho esta gauchada de estar en el programa suplantándome y yo recuperándome de una intervención quirúrgica inesperada porque tuve un pequeño accidente en el pie, pero bueno, ya es una anécdota porque estoy en plena recuperación, lo que sí lamento es que voy a estar unos días fuera del programa, pero bueno, el programa está... las riendas están bien encaminadas porque las has tomado vos y obviamente con la buena dirección de Guillermo y de Néstor y de todo el equipo técnico que siempre trabaja tanto con nosotros. Me están tratando muy bien. ¿Sí? Sí. Bueno, eso es lo importante. Omar, vamos a ver un video de La Babas del Diablo, vos ya lo viste, lo conocés. Sí, el trabajo es de un excelente realizador, Marco Grossi, que ya es un amigo nuestro en el programa. Marco estuvo en dos oportunidades mostrándonos una de sus obras favoritas que es llevar a la pantalla a través de este medio audiovisual la excelente literatura de Julio Cortázar. Yo creo que Marco es una de las pocas personas que ha llevado hacia los trabajos de cortometrajes los excelentes relatos de Julio Cortázar. Él ama su literatura, es un verdadero entendido en la literatura y tiene una particularidad muy especial en el tratamiento de sus cuentos. Sobre todo porque Marco es una persona que es estrictamente fiel al texto del autor. No se quiere apartar en un ápice y quiere llevar, de la misma manera que Julio Cortázar lo llevó a las letras, toda esa experiencia y ese mundo fascinante de su literatura, en este caso al medio audiovisual. La Babas del Diablo, yo si no recuerdo mal, fue el primer trabajo, uno de los primeros que presentó Marco en Luz, Cámara Red, hace ya un tiempo. Y hace un tiempo también que no lo tenemos con un nuevo trabajo, pues sabemos que está trabajando. Ya estuvimos hablando recién en el blog anterior sobre ese tema, sobre lo que han tenido, la cantidad de trabajo que han tenido que relegar y que postergar por todo este tema de la falta de financiamiento. Sí, yo estuve al tanto de eso porque te imaginas que ahora con Valesciente y en cama estoy con el control remoto en mano a full mirando todo, ¿no? Y bueno, estoy enterado de lo que está sucediendo y bueno, me alegra muchísimo que Marco y también muchas otras personas estén trabajando para que este tema se pueda solucionar y de una vez por todas el cine siga encaminándose porque esta inyección de trabajo que se le dio en los últimos tiempos a la cinematografía nacional le ha hecho muy bien. Más allá de que en algunas cosas podamos disentir, nos puedan gustar otras y otras no, es importantísimo que la industria se active, ¿no? Que la realización no se detenga. Porque es activar la cultura, por supuesto. Así que, pero yo sé que esto va a llegar a un buen puerto porque hay mucha gente que tiene muchas ganas de trabajar, tiene mucha garra y mucha polenta para que las cosas sigan adelante. Pero bueno, me alegro muchísimo que hoy en tu debut, Facundo, en Luz, Cámara Red, puedas presentar un verdadero trabajo, un excelente trabajo de Marco Grossi, que seguramente todos los van a volver a disfrutar porque es realmente muy lindo, muy digno de volver a ver y sobre todo recordándonos al maestro Julio Cortázar que es toda una gloria de la literatura. Omar, que te repongas pronto, te estamos esperando. Muchas gracias y nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Un saludo para todos. Adiós. Hasta luego. Pasamos entonces nosotros ahora sí al video prometido. Dieciocho minutos dura este corto de Marco Grossi, Lavadas del Diablo. En primera persona, en segunda, en tercera de plural, o inventando formas que en definitiva no servirán de nada, si esta máquina pudiera escribir sola sería perfecto, porque lo que hay que contar es acerca de una máquina de otra especie, pero a lo mejor una máquina sepa más de otra máquina que yo. Sé que si me voy, esta Remington se va a quedar petrificada sobre la mesa. Entonces, tengo que escribir. Uno de nosotros tiene que hacerlo. Mejor que sea yo, que estoy muerto, que estoy menos comprometido que el resto. Yo que solo veo nubes y puedo pensar, escribir y recordar. Sin distraer. Sacar fotos es una de las mejores maneras de combatir la nada. Llevaba tres semanas traduciendo al francés un tratado jurídico sobre recusaciones. Tenía que salir un poco. Eran apenas las diez. Y calculé que hacia las once tendría la mejor luz posible para el otoño. Estadía. ¡Gracias! 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 ¿Dame desarrollo? ¿Se siente bien? Dame desarrollo, imbécil. Tendría que pedirlo por las buenas. Este es un lugar público, ¿sabe? Si se lo diera a cada uno que me lo pide... Señorita, ¿está bien? No, este hombre me sacó una foto y no tiene ningún derecho Tranquilice Si para usted es lo mismo, ¿por qué no le da el rollo y todos contentos? No, es que para mí no es lo mismo Además no me pone contento perder el resto de mis fotos Ya le expliqué que estamos en un lugar público Y si había alguna posibilidad, la perdió con sus modales de mierda Y si no se ofenden, me tengo que ir No, es que para mí no es lo mismo No, es que para mí no es lo mismo No, es que para mí no es lo mismo No, es que para mí no es lo mismo No, es que para mí no es lo mismo No, es que para mí no es lo mismo No, es que para mí no es lo mismo No, es que para mí no es lo mismo No, es que para mí no es lo mismo No, es que para mí no es lo mismo No, es que para mí no es lo mismo No, es que para mí no es lo mismo No, es que para mí no es lo mismo No, es que para mí no es lo mismo No, es que para mí no es lo mismo Soy culpable de literatura, de fabricaciones irreales. Y nada me gusta más que imaginar excepciones. Monstruos de aspecto no siempre repugnante. Esa mujer invitaba a la invención, dando claves suficientes para acertar con la verdad. Sonido de aspecto no siempre repugnante. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.